La Esperanza Este lunes habrá una comisión accidental del Consejo de Medellín a la que fueron citadas las autoridades municipales encargadas del tema. Una de las propuestas del Consejo es que se investigue qué familias de verdad necesitan el apoyo del municipio y cuáles están aprovechándose de la situación. Vamos a pedir una investigación de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y obviamente a través del DAGRE para que analicemos quiénes llegaron ahí, quiénes realmente necesitan los proyectos de tipo social, cómo vamos a impactar. La comisión accidental se iniciará desde las 7 de la mañana de este lunes.